Lo esperamos a un Jamaica similar a lo que presentó allá, creo que les funcionó de cierta manera en el primer tiempo. Nosotros tratamos de mejorar el segundo que celebró y no, ahora lo que queda es nosotros imponer la calidad que tenemos y este estadio que lo hemos hecho repetir mucho tiempo. Álvaro, que se haya jugado en los partidos tan cortos, da un poco más para el análisis, profundidad de conocer al rival para el partido el próximo martes. Sí, pero igual Oscar ya lo tenía bien analizado y creo que tal vez lo sorprendió un poco la manera que entraron en el primer tiempo y la posición que vivían allá. Ahora lo que queda es nosotros adivinarles un poco mejor de la pelota y creo que ya ahí podemos tomar el meta. ¿Qué será clave Álvaro el martes? Creo que eso, un poco mejor la posición de la pelota y el equipo teniendo eso creo que mejoramos bastante. La tranquilidad, saber que tres puntos nos da casi la felicidad en el examen. Sí, sí, tenemos que tomarlo con calma, saber que es un partido eliminatorio y que son difíciles, que Jamaica también tiene un buen nivel y nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible para ganar. Álvaro, todavía falta mucha eliminatoria, pero un comentario sobre lo que está pasando. De que, bueno, Honduras si no gana o no empata en el próximo partido ya se puede despedir de lo que es la excepción y también el caso de Estados Unidos. O sea que estaban tantos eliminatorios, es como atípico, ¿verdad? Que sigues leyendo eso. Sí, pero la verdad siempre, ahorita esta eliminatoria está en ese morbo, pero la verdad hay que enfocarnos en nosotros. Y todavía no hemos clasificado y no, hasta que estemos clasificados al mundial podemos empezar en otras selecciones que nos lo han hecho también. Álvaro, ¿cómo está el grupo de cara a ese partido? No, muy bien, contento. Ayer después del partido celebramos el cumpleaños y se ve un grupo muy bonito. Álvaro, el rol que usted lleva dentro de la selección nacional, jugando pocos minutos, pero igual decía Oscar que es muy importante porque es un técnico más dentro del terreno de juego. ¿Cómo lo ha llevado también un jugador de experiencia que usted? Y es el rol que me toca ahorita. Me siento contento de cada etapa que he hecho en mi carrera. Ahora sigue esta y la estoy aprovechando, la estoy disfrutando y si no, vamos a esperar seguir aportando a las músicas.